Oye mi gente, yo vengo perdandote la Zumba y ya se que te va a gustar, si La 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 Pues Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco. ¿Por qué la llevo tan dentro? Baila conmigo ya y tú vas a descubrir lo que la zumba es. Zumba, todo el mundo entrasa, zumba, donde compresiona, zumba, eh, zumba, eh, zumba, eh, zumba. Lo que traigo se llama, zumba, lo que canto se llama, zumba, eh, zumba, ah. Baila tiene tu cosa buena, algo nuevo pa' mi pueblo y el mundo entero, ¿vale? Ay, 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 no la café yo huayné, aleón son de calité, dame que ya no café yo vipe, lontan nunca caché de fe. Ya de chalea, café yo dancé, ya de chalea, café yo vipe. Quiero ver to' la gente bailar, quiero ver to' la gente gozar, no puedes resistir tú a la zumba, eh, zumba, eh, zumba, eh, zumba. Zumba, lo que traigo se llama, zumba, lo que canto se llama, zumba, eh, zumba, ah, zumba. Zumba, tú le ponle dos la zumba, donde compresiona, zumba, eh, zumba, eh, zumba, ah, zumba. Zumba, tú le ponle dos la zumba, eh, zumba, eh, zumba, eh, zumba, eh, zumba, lo que traigo se llama, zumba, lo que canto se llama, zumba, eh, zumba, eh, zumba, eh, zumba. Zumba, eh, 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 z